El fin de semana se entregaron voluntariamente en las dependencias de la policía de investigaciones. Pablo Undurraga y Carolina Vargas, quienes formaban parte de la secta de Coyihuay. Y este lunes fueron formalizados como presuntos cómplices del homicidio calificado contra un bebé de apenas dos días de vida. Carolina Vargas y Pablo Undurraga quedaron sometidos a prisión preventiva. Dicha prisión preventiva la van a cumplir en la ciudad de Santiago. La investigación comenzó hace casi dos meses luego que la policía de investigaciones recopilara antecedentes del nacimiento de un niño en la clínica Reñaca de Viña del Mar el pasado 21 de noviembre. El recién nacido no fue inscrito en el registro civil. En esta instancia, el líder de la secta, Ramón Castillo, aseguraba tener poder divino para determinar que el pequeño que venía en camino era el anticristo. Finalmente habrían sacrificado al menor en una hoguera. La pareja formalizada es acusada de trasladar a Mantagua al hijo de Natalia Guerra para que fuera posteriormente asesinado. Se trata de una investigación muy joven en la cual toda la investigación ha sido realizada por el Ministerio Público. Todos los hechos y antecedentes que obran en el proceso corren en contra de los imputados. Como no hemos tenido posibilidad de rendir prueba que pueda contrastar la que se ha expresado hasta la fecha, hemos preferido no entrar en una disputa que no tiene sentido en este momento. Además, Francisca Ceroni, de 21 años, sindicada como la ayudante directa de Ramón Castillo, el líder de la secta, regresó desde Perú a nuestro país y se entregó en el cuartel Angamos de la PDI de Arica. En ese lugar espera que el Ministerio Público la cite para tener más información de la muerte del bebé y también del paradero del líder de la agrupación.